Y como hoy es el último viernes de cada mes, les presentamos unas cuantas notas livianas y las curiosidades que tuvimos en el mes de abril. Comencemos con algunas de nuestros periodistas, las caídas y equivocaciones. Y es que hoy por hoy el 54% de todos los vehículos que se movilizan es moto, son moto. Y es que hoy por hoy el 54% del parque automotor del Valle de la Burrá es de motos. No, otra vez. Gracias por estar conectados con nosotros en las redes sociales. Molo es... La literatura negra o novela criminal es un género con el que la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín destacan cada año la fiesta del libro. Y por supuesto, a seguir muy conectados con nuestras redes sociales por arroba... En Hora 13 Noticias nos ponemos siempre la camiseta. Y si se olvida, pues para eso están los compañeros de trabajo. Y si no, que lo digan Fernando y Asdrúbal. Señores amantes que me mareo, cojan a otro de maniquí, porque si siguen con el jaleo, el negrito pronto se va de aquí. Y hablando de caídas, los invitados no se quedan atrás. Hey, buenas tardes, yo soy AJ Rúa y un saludo a toda la gente del postre de Hora Buena Noticias. Por el nivel de los artistas, garantía total en cada uno de los representantes del Jumbo Concierto 2017. A algunos hasta se les olvida cómo se llaman. Hoy está de cumpleaños Peyo, uno de nuestros conductores, quien además es trombonista. Aquí se los presentamos. Ay, hola, yo soy Peyo. Ay, me da una pereza hasta presentarme. No, porque tú, vaya tu pargo, padre. ¿Qué es lo que tú tocais? Vení, vení y contá, ¿qué es lo que tú tocais? ¡Trombón! ¿Cómo toca trombón? Ay, no, 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 no. Ahora, ¿saben qué? ¿Qué se me perdió la cédula? ¿Y qué pa' ir a sacarla? Ay, no, qué pereza. Yo mejor me voy a practicar el trombón. Trombón pa' acá, trombón pa' allá. Peyo, te deseamos un feliz cumpleaños. Y para finalizar, aquí le tenemos a Peyo la pareja perfecta. Paola Molina, una de nuestras periodistas, quien nos mostró sus raíces escondidas. Bueno, y ahora muchachos, nos despedimos de unas cuantas noticias livianas. Nos quedamos todos en el postre, el momento más dulce de la noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!